Desde este miércoles, en la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque tienen un nuevo elemento. Se trata de Donovan Delgado González de 5 años, un pequeñito que en junio pasado fue rescatado por bomberos de Tlaquepaque tras permanecer por más de tres horas atrapado en el drenaje en la carretera vieja San Martín de las Flores. Hoy, a Donovan le fue entregado un traje de bombero a su medida porque dice, eso quiere ser de grande. Que la siento que me ayudaron. ¿Qué hicieron por ti? ¿En qué te ayudaron? Que me sacaron. ¿No te acuerdas? Estaba volviendo para adelante. ¿Y luego qué pasó? Me caí. Oye, ¿y tu mamá qué hacía cuando tú estabas en el agujero? ¿La escuchabas? Se iba a desmayar. ¿Y ahora qué quieres ser de grande? Bombero. ¿Y quieres ser bombero? ¿Y qué vas a hacer para ser bombero? ¿A quién? Para los papás de Donovan simplemente recordar lo ocurrido es motivo de llanto, pero ahora conocen los rostros de aquellos bomberos que no se dieron por vencidos y recuperaron sano y salvo a su bebé. Hoy, a esos bomberos pueden decirles gracias. Noticias de Majos y Luis Escamilla.